Uno examina una orina, pero no inmediatamente ha salido del cuerpo de la persona. Es recolectada, es almacenada o no, es llevada a un lugar de análisis, es transportada por alguien, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso, en ese interín, puede contaminarse, si es que no se contaminó desde el comienzo. ¿Y cómo uno puede saber si una muestra está contaminada? Una muestra de orina, ojo, ¿no? Por la cantidad de células epiteliales. Por las células epiteliales, ¿no? Que se describe en todos los exámenes de orina, incluyendo en los últimos, desde hace un par de años tenemos, al menos en el UASA, pero hace más tiempo en Cayetano, los exámenes automatizados de orina. Incluyendo en esos, también te describen células epiteliales. Entonces, antes de analizar un examen de orina, tengo que analizar esto. Porque si una muestra sale con células epiteliales aumentadas, ¿qué significa que está contaminada? Por lo tanto, ¿qué significa? Hay que repetir. No debo analizarla. Esa muestra no sirve para un análisis. Debo, como dice Paula, tomar otra muestra y no se contamine. Y recién esa muestra yo tengo que analizarla. ¿Un resultado, doctor, un resultado con leucocitos positivos, nitritos negativos, y todavía no tengo el urocultivo, que viene con disuria? Eso es una ITU. Acá están. No todas las bacterias te producen nitritos. Por eso es que tiene una baja sensibilidad. Y el diagnóstico de infección urinaria, nuevamente, es cuadro clínico y bacteriuria. Se llamaría bacteriuria sintomática. Y tienes que tomar el urocultivo y tienes que iniciar antibióticos. Ahora, hay casos, y lo vamos a ver, casos de disuria, que no son infecciones urinarias. Pero tenemos que comenzar por esto para analizar un examen de orina. Bueno, la mayoría se va no a esto, sino a los leucocitos de frente. Sí. Tengo entendido que puede ser que por el grado de la piel, hablando de piel, ¿no? Se podrían encontrar células epiteliales por el daño glóbulo rural que podría tener el daño. No, 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 a ver, no confundamos las células epiteliales con el urotelio. Es diferente. Estas son células epiteliales escamosas, ojo. El urotelio es distinto. El urotelio, búsquenlo y comparen, si quieren, ya, el urotelio con las células epiteliales. Estas son más pequeñas, ¿no? Estas células epiteliales miran la magnitud, ¿no? Los leucocitos con las células escamosas, ¿no? Es otra cosa. Acá estamos hablando de células epiteliales escamosas, ¿no? Urotelio. Y les pongo de nuevo, ¿no? Este es el examen de orina. ¿Qué sale? Tienen 15 células epiteliales. Ya, ¿cuántas son las células epiteliales adecuadas? Pero... Escasas, ¿no? Muy escasas. Ustedes podrían decir que esta paciente tenía infección urinaria, cistitis, pielonefritis, etcétera. Por lo menos tendría que tomar la otra muestra de orina, ¿no? Pero, miren, solamente hacen una equivalencia, ¿no? Si tenía 7 a 10 con estas células epiteliales, muy probablemente una buena muestra no tenga. Generalmente vemos esto, pero con 50, más de 100, ¿no? Y cuando las repetimos, son normales, ¿no? Son normales. Sin embargo, no se analiza esto. Y obviamente esto va a tener bacterias, ¿no? Porque en un flujo vaginal que en una mujer joven generalmente es como se contamina una muestra de orina, también hay bacterias. Y eso va a formar nitritos, ¿no? Dependiendo del germen que es. Pero no se debe comenzar de acá ni de acá. Debe comenzarse de acá. De células epiteliales. Este es otro estudio. Ya solamente analizando, o comparando, mejor dicho, solamente la leucocituria y el urocultivo. A ver, María Pía, para que hagas el ejercicio de nuevo. ¿Qué significa que leucocituria más de 20? A ver. Insensibilidad y insensibilidad. Las dos cosas. En leucocituria mayor a 20, 50 de los 100 pacientes salen positivos si tienen la enfermedad. Y la otra mitad salen negativos, pero sí tienen enfermedad. Ya, ok. Bueno, acá el número es 50-50. Así que vamos a... A ver, si hubiera salido 51, ¿qué significa? Para ver qué hayas entendido bien. Pongan el 51 acá. 51% de sensibilidad. 51 de las 100 personas que salen positivas si tienen la enfermedad. Y 49... Sí tienen ITU. Sí tienen ITU. Estamos hablando de infección urinaria. Sí tienen ITU. Y 49... 49 salen negativas, pero sí tienen ITU. Ya, ok. O sea, falsos negativos. Ya, entonces vayamos a la especificidad. Ya, para la especificidad, 95 de las 100 personas no tienen la enfermedad y salen negativos. O sea, no tienen ITU y salen negativos en la prueba. 5. Y 5 de las 100 personas salen positivas en la prueba, pero no tienen la enfermedad. Son los falsos positivos. A ver, de nuevo. Dilo los conceptos de nuevo de especificidad. Especificidad, así que... Con esto. Con la prueba. Con esto. De locosituria, más de 20. ¿Qué significa? 95 de las 100 personas que en la prueba salen negativos no tienen una ITU. Pero 5 de esas 100 personas no tienen la enfermedad, pero aún así pueden salir positivos. O sea, no tienen ITU, pero aún pueden salir positivos en la prueba. A ver, la especificidad, nuevamente, a grandes rasgos, creo que la mayoría ha entendido sensibilidad. La especificidad, nuevamente, ¿no? Lo que nos permite definir de la prueba es cuán exacta, digamos, podría ser. O sea, cuán fidedigna. Entonces, si la especificidad es alta, nos apoya bastante el diagnóstico. En este caso, es muy poco probable que haya falsos positivos. Pues, sería 5%. Mientras más alta sea, es mejor. Igual que la sensibilidad. Pero, en la realidad, casi siempre, la sensibilidad o la especificidad van a estar enlazadas una a otra. Por ejemplo, ¿no? Acá la sensibilidad la ve más alta, porque el valor de corte es 8. Pero la especificidad es baja. Entonces, acá quiere decir que 50% son valores positivos. Si yo bajo el nivel de corte, lo que les decía, aumento la especificidad. O sea, bajo la tasa de falsos positivos, pero a costa de sensibilidad, ¿no? Con el cultivo también, ¿no? Si yo mido menos bacterias, voy a noticar más. Pero algunas van a ser falsos positivos, ¿no? Y es mejor tener ese concepto, ¿no? De falsos positivos, falsos negativos. Más que el tema teórico. Porque se van a perder. Se van a perder, ¿no? Entonces, a grande lado, ¿qué es lo que más serviría de un examen de orina? No que yo diagnostique mucho, ¿no? Sino que sea más específico. Sea más exacto para el diagnóstico. Porque si me equivoco, el paciente va a complicarse. Y debo tener en cuenta que también existen urocultivos que pueden salir negativos. Sin embargo, tener es la enfermedad. Esto es porque va a variar, ¿no? Generalmente el problema es que haya, que la muestra sea ya procesador rápido. O que el paciente no haya estado expuesto a antibióticos. Esto es lo que tenemos para diagnosticar. O mejor dicho, necesitamos para diagnosticar una infección urinaria. Examen de orina neurocultivo. Pero analizado como debe ser. No que a todo lo que sale de la ococituria yo le diagnostique comodito. ¿Y por qué? Porque hay otras causas de la ococituria diferentes ahí. ¿Cuáles son? La ococituria sin bacterias. Que no es infección urinaria. No necesariamente sin bacterias. Piuria estéril, me acuerdo de TV. TV, claro, muy bien. Una causa de tuberculosis. Pues también enfermedades renales, autoinmunes. ¿Cómo cuál? Síndrome nefrífico. No, ese es un síndrome. ¿Qué enfermedad? La litiasis, puede ser. Litiasis, bueno, que va más con hematuria. Puede haber la ococituria, ¿ok? Y no observa que bacteriuria. Nefritis intersticial. La nefritis intersticial. Claro, nefritis intersticial. ¿Qué más? Leoplasia puede ser. Neoplasia. Neoplasia, pero de vejiga, generalmente, ¿no? Ya, ¿qué más? Humores, claro. Algo más. Que haya leucocituria real, ojo, que no sea contaminación, ¿no? Puede ser por otras causas. Hay otras infecciones que no son bacterianas, como, por ejemplo, como dijo TV, puede ser ojo también. Igual sería una infección urinaria, pero por cándida, ¿no? A ver, hay otras causas, ¿no? Que impliquen inflamación de otra parte de la urinaria, que es uretra, ¿no? Sobre todo en varones, ¿no? En hombres. En mujeres es difícil que solo haya uretritis, pero la hay también, ¿no? Solamente por clamide. Pero se maneja igual que una ITU, ¿no? No, una uretritis por clamide no. O sea, ¿cómo se trata? ¿Cómo se cuál es uretritis y cuál es ITU? Dentro de los mismos síntomas. ¿Qué va a salir, pues? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a haber? Va a haber dos cosas. ¿Leucocitos en orina? No, ya sé, ¿qué más, pues? Una uretritis. ¿Qué va a salir? Si es porque la media en el urocultivo no va a crecer. Claro, va a salir un urocultivo negativo. ¿Y qué va a pasar otra cosa? Claro, estoy de acuerdo en que lo primero que pensaríamos no es en uretritis, sino es en una cistitis. Por lo tanto, le voy a tomar urocultivo, pero eso demora 4 o 5 días y me va a venir negativo, pero ¿qué va a pasar en esos 4 días? ¿O qué han hecho además de pedir lo urocultivo? O sea, el tratamiento antibiótico no funciona. Exacto, no va a mejorar, pero efectivamente vas a tener un urocultivo negativo y el tratamiento que le has dado, antibiótico, no va a mejorar. Aunque también existe el caso, y me ha pasado, ¿no? Pacientes que tienen síntomas, y ahí va el tema de la sensibilidad a especificidad. Le hemos dado tratamiento para cistitis y han mejorado, pero el urocultivo salió negativo. El diagnóstico es igual, ¿no? Cistitis. Pero por alguna razón, quizá por la carga bacteriana, no lo sé, el urocultivo vivió negativo, pero mejoró clínicamente. En una uretritis generalmente son otros gérmenes. El urocultivo va a salir negativo, va a haber leucocituria, y el paciente no va a mejorar con antibióticos para E. col. Ya mencionaron TB, ya mencionaron nefritis, pero también glomerulonefritis, ¿no? Te da no solo leucocituria, sino también hematuria y proteinuria. Y ahí va el tema, lo que mencionó Paula, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, tipo vasculitis, tipo lupus, ¿no? Ya mencionaron tumores de vejiga, infecciones virales, cuerpos extraños también, ejercicio, pero es ejercicio muy intenso, lo cual es raro en esta época. Ciclofofamida, corticoides, algunos fármacos. Entonces hay varias causas de leucocituria que no son infecciones bacterianas, o no son infecciones urinarias. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Hay, además de la uretritis, el tema de la vaginitis. Aunque generalmente, ojo, si el examen de orina es bien tomado, generalmente no hay leucocituria, pero hay disuria, lo que se llama externa. Esto es clásico, ¿no? Cuando ustedes han hecho historia a una paciente mujer, sea joven o sea mayor, varias de ellas les han dicho que han tenido infecciones urinarias, y más de una en el año. Y cuando ustedes le preguntaban qué tratamiento recibieron, ¿qué les decía? Óvulos. Óvulos, ¿no? Todos han asentido. Entonces, ¿eso realmente era una infección urinaria? Era. Vaginosis, bacteriana. Vaginosis, vaginitis, candidiasis, etc. Entonces realmente no era una infección urinaria. Pero si ustedes se quedaban solamente en el tema de diagnóstico de ITU, decían a decir que esta paciente tenía ITU esa repetición. Igual va a pasar cuando recién el paciente llega. Si ustedes le preguntan y la paciente solo les dice, me arde para orinar, ustedes se van a quedar con disuria, inclusive puede haber polaquidoria, y van a decir ITU. Y si no le preguntan si tiene flujo vaginal, si tiene dispareunia, van a diagnosticar una ITU, o mejor dicho, una vaginitis como ITU. E inclusive el examen de orina puede salir con legocituria. ¿Por qué? Porque es una contaminación del flujo vaginal, como ya se mencionó. Pues realmente lo que le arde a la paciente no es la inflamación uretral o de la vejiga. Lo que le arde a la paciente es que la orina, que es ácida, irrita, por decirlo así, ya una vaginitis que per se ya estaba inflamada. Y yo lo voy a describir como que le arde para orinar. Pero eso no es una ITU.